Nosotros como trabajadores tenemos que estar protegidos. Ahorita, entre comillas, la realidad, el convenio, la forma en que lo está haciendo el municipio, ahí sí no tengo el documento, que es un tema que yo tengo que ver con el oficial. Me tienen que dar los documentos o la forma en que lo está realizando, porque yo sí me quedé desconcertado cuando me dijeron, no, es que tenemos convenio por Instacali. Pues ayer fui a Instacali y dos representantes del municipio y yo sorpresa. No hay, no hay convenio. Los únicos que tienen convenio es su gobierno, el Estado y CESO. Nada más. Y de ahí cuando se venga dando el timbrado de nómina con las demás dependencias, Instacali tiene un fideicumiso. Fui a Instacali porque todo lo que tenga que ver con previsión social está exento de grabar. Esa es la realidad. Por eso es Instacali. Por eso es Instacali. El nombre no lo desconozco, no sé cómo se llama ese fideicumiso, pero estoy exento de grabar. Y por eso es que lo juegan así, lo triangulan así. Sí, pero no tienen que tocar el suelo tabular. Se debe ser sagrado. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. No puedes calar tu suelo tabular a una persona. Estoy de acuerdo con eso. No importa. Estoy de acuerdo con eso. Por eso nosotros, insisto, yo no estoy de acuerdo en eso. Y eso es lo que nosotros estamos peleando con ellos. Mañana yo tengo reunión a las 9 de la mañana con ellos. Y es algo que yo voy a tocar nada. La recomendación que le hice yo al licenciado Beltrán, y no sé si es fiscalista Héctor Gutiérrez, o un asesor o fiscal del ayuntamiento, es que eso no lo hicieron. Esta es la recomendación. Aquí está el talón de cheque de sesgo. Compárenlo con el talón de cheque de municipio. Y se llevaron una copia de un talón anterior y posterior, donde ya viene la afectación. Y se llevaron la copia también del talón de cheque de sesgo. Ahí está. El único rubro que se aumentó en sesgo y se peteó. Impuesto sobre el talón del trabajo. Pero las percepciones no están con sesgo. Ojalá que adopten eso. Pero eso es lo que nosotros, es nuestra postura. Que las percepciones no se vean afectadas. Porque a fin, prácticamente eso no se puede afectar. En que, dice la compañera y tiene toda la razón, ha guinando prestaciones previos y asociadas. Todos, todos, todos. Entonces eso es lo que no queda. Un comentario, pero estaban diciendo ayer la Agustina de Arragui que eso tiene por términos de ley. Porque no están en 30 días. Y si no se arreglan, se queda y eso. Mira, la realidad, en términos fiscales, las adecuaciones se dan en cada momento. Cada reforma, cada... Eso está constantemente probado. No podemos decir, no, así se va a quedar. No, no es cierto. No es cierto eso. ¿De dónde lo sacan? ¿Qué fundamento? Eso no es cierto. ¿Por qué? Si no, pues entonces cada momento en materia fiscal fuera contraproducente. Porque cada, cada día hay reformas en materia fiscal. Sí, una aplicación de un concepto de percepciones que lo prometieron a... Por eso nosotros... Eso lo justificaba perfecto. Porque bueno, lo ponen acá, lo ponen acá, pero al quitarte el sueldo de base tabular, de canasta básica y eso, y no es nada, ni siquiera los fiscales no es normal. Aquí es que nos regresen a donde estábamos y que le busquen los canales de respuesta. Pero no pesados porque no nos gusta que lo que le haga. Miren, igual, mañana lo vemos. Tengo una salida en esa casa. Mañana lo vemos. No se preocupen. La postura es en ese tiempo. Muy bien. La pregunta es eso. Con permiso, gracias. Me he dicho que me gusta, que lo he estado viendo, que he estado ahí en la primera mayor, viendo sobre el tema. Y ya que tenemos. ¿Qué? Hoy le salía. Señor, brevemente, brevemente. Me están esperando. No, 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 me están esperando. Con gusto. Con el grupo que atendió. ¿Y le doy la... ¿Sale? ¿Los vemos? ¿Sale? ¿No? ¿Ninguna? Todo bien. Estamos trabajando bien. El grupo que se le acercó, señor, ¿qué le plantearon? No, nada, todo tranquilo. Son dudas, pero el día de mañana lo vamos a esclarecer. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues ese es el señor secretario de los burócratas. Como siempre, las prisas por atender otras necesidades más apremiantes, pues quedamos pendientes de una próxima entrevista. Para la revista Cúbale, Jorge Escobedo.